que los astros te sean propicios estamos buscando las cábalas las cosas para la buena vibra y acá te estamos dando en secretos que en realidad no los vas a encontrar en ninguna parte solo en la revista de agataliz gracias porque cuando vienen a echarse su baño de florecimiento gracias a todos los que han venido a echarse su baño de florecimiento a general garzón y que sigan viniendo vamos a estar todavía inclusive hasta la primera semana de enero con los baños de florecimiento a todo el público que vino general garzón 12 8 3 en jesús maría ahí los ilumina le hago su iluminación con nuestra vela echamos su baño de florecimiento imposición de manos y te abres los caminos pero tenemos afirmaciones que están dentro de las cábalas para los signos ayer nos quedamos en cáncer y ahora vamos con leo leo es va a ser un punto importante el ojo turco para ellos y además dice con protección y sabiduría pido al universo la realización de todas mis fantasías eso dice leo esa afirmación virgo dice por ejemplo con vibraciones de amor hago sonar las campanas de la alegría enciendo las velas y con el cuarzo rosado saldrá todo lo que yo he deseado bien es que es muy importante siempre los sonidos traen esa vibración y que traen armonía eso es muy importante va a ser muy importante para los de virgo entonces deja de hacer las cábalas que hace todos los años si tú quieres que las cosas cambien tienes que hacer cada las distintas cosas más elaboradas hacer afirmaciones y cada año en la revista ponemos las cábalas de tu signo totalmente siempre son nuevas y están de acuerdo posición astrológica de acuerdo al elemento del signo la vibración de cada signo vamos ahora con libra y libra dice dice libra a arcángel rafael es siendo una luz en los cuatro puntos cardinales para que me limpies el aura y a mi alma le descalma y escorpio dice que estas llamas doradas brillen en el universo y que todo se me cumpla en el año del conejo entonces recuerda que el año del conejo es el que vamos a enfrentar en este 2023 y que las afirmaciones las palabras que decimos tienen muchísimo poder la afirmación es como una pequeña semilla que se va este sembrando 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 hasta que en un momento empieza a florecer y se hace realidad recuerda que estamos en general garzón 12 8 3 en jesús maría y que puedes llamar al 4 3 3 7 8 9 7 ven con tu revista y ven a la ceremonia de esa nación que va a estar pero maravillosa luz para tu vida de la ceremonia de esa nación que va a estar con tu vida de la ceremonia de esta nación que va a estar con tu vida en este año de la ceremonia de esa nación que va a estar con tu vida